Arrancamos con ganas de encontrarnos, más que nada entre los chicos que están de vacaciones, gente, amigos y contemporáneos a mí, y otros chicos más grandes y otros más chicos que están de vacaciones, que están jugando al tenis de toda la vida, que están estudiando y bueno, a manera de encontrarse y jugar y competir un poco, se armó este torneo abierto que tenemos ganas de que ya quede impuesto en el calendario anual de tenis zonal, como un torneo, digamos, abierto para todos, para todos los niveles, más que nada apuntando a los mejores jugadores de la zona. Lo propusimos como la primera edición de esta Copa de Verano, así que veremos cómo encargaremos para la próxima, el año que viene. En este cuadro entraron 14. Esta edición la arrancamos solamente con caballeros. ¿Se espera hacer alguna con mujeres? Sí, por supuesto, ahora estamos pensando para fines de febrero hacer los tradicionales torneos por equipos, donde integramos a las mujeres, a otros caballeros y de todos los niveles, no tanto para primera, segunda, sino para categorías un poco inferiores. Gracias. 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 Gracias.